Buenas tardes con todos, les voy a hablar de patrones intersticiales celulares. Vamos a iniciar con la neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una enfermedad inmunomediada que se va a manifestar como una enfermedad pulmonar intersticial en personas susceptibles después de la exposición a factores identificados o no identificados. Aquí, sin esta enfermedad, se da una respuesta inflamatoria alérgica del parénchima pulmonar y las vías respiratorias a los antígenos orgánicos inhalados o aptenos. Este es un tipo de bronquiolitis celular, históricamente fue clasificada como tipos agudos, subagudos y crónicos donde los hallazgos de imagen y patológicos se extrapolaron para ajustarse a los hallazgos clínicos pero no fueron validados estadísticamente, entonces se propuso una nueva clasificación que propone dos grupos que incorporan hallazgos clínicos de imagen y patológicos donde tenemos el tipo no fibrótico, donde los síntomas van a ocurrir horas después de la exposición y pueden ser recurrentes y el tipo fibrótico donde los síntomas son crónicos y de larga data. Bueno, dentro de la etiología los antígenos inhalados o aptenos depositados a lo largo del epitelio bronquilar y alveolar van a provocar una alveolitis y bronquiolitis celular a través de reacciones de hipersensibilidad inmunitaria tipo 3 y 4. Algunos antígenos bacterianos de levaduras o aviares, también pueden haber esporas de hongos macroscópicos, pueden haber también aptenos químicos, otros antígenos como virus, endotoxinas y otro tipo de compuestos como la colistina, catequina, que es el extracto de té verde y el metacrilato de metilo. Bueno, algunos sinónimos en los que se puede conocer esta enfermedad como por ejemplo la alveolitis alérgica extrínseca, el pulmón del criador de aves o de palomas el pulmón de granjero, del murciélago, pulmón de cuidador de animales, pulmón de trabajador de laboratorio pulmón de Miller, el pulmón de bañera o de sauna. Van a representar del 4 al 15% de todas las enfermedades pulmonares intersticiales y hasta alrededor del 3% de los agricultores van a desarrollar neumonitis por hipersensibilidad. Dentro del pronóstico, en la historia natural, pues esta puede progresar a fibrosis y muerte en pocos años. Hay algunos factores asociados a peor pronóstico en la neumonitis por hipersensibilidad tipo fibrótico, donde se da un periodo prolongado de exposición al antígeno, por ejemplo en el pulmón de criador de aves. Estos también pueden tener un patrón histológico de neumonía intersticial no específica, tipo fibrótico o de neumonía intersticial usual. También el clubing digital, la edad avanzada y bronquiectasis extensas o panalización en la tomografía. Esto va a aumentar la mortalidad entre agricultores e individuos de las industrias agrícolas. Dentro de la presentación, los síntomas y signos van a ocurrir horas después de la exposición, que pueden ser muy recurrentes. Y también pacientes pueden presentar síntomas sistémicos o similares a la influencia, como escalofríos, fiebre, sudores, mialgias, opresión torácica, tos, disnia y otros síntomas sistémicos. Bueno, dentro de las características microscópicas, vamos a observar en el tipo no fibrótico, en el que estamos hablando ahora, una infiltración de neutrófilos y eosinófilos de los espacios arboliares y vasculitis de pequeños vasos. También vamos a observar infiltración intersticial infocítica, granulomas no necrositantes mal formados, bronquitis celular y daño al velar difuso. Entonces, esta imagen, atención, nos muestra una muestra de neumonitis por hipersensibilidad no fibrótico que nos muestra esta inflamación intersticial, peribronquilar e infiltración linfocítica. Bueno, dentro de los hallazgos de imagen en el tipo de neumonitis por hipersensibilidad no fibrótico o agudo, pues vamos a encontrar nódulos centrilebulillares en vidrio deslustrado, atrapamiento de aire. También vamos a encontrar generalmente este patrón en forma difusa y aleatoria que puede ser predominante en la zona superior y media del pulmón. Y los hallazgos en radiografía de tórax pueden ser normales. En el tipo fibrótico vamos a observar los hallazgos clásicos de la fibrosis, que puede ser peribroncovascular en el óvulo superior o peribroncovascular o subpleural. En la tomografía, pues los hallazgos pueden simular la fase exudativa de un daño alveolar difuso o de la neumonía intersticial aguda. Pues en las antiguas clasificaciones de neumonitis por hipersensibilidad en la etapa aguda, pues vamos a encontrar entonces los hallazgos que son opacidades difusas en vidrio deslustrado, engrosamiento septal interlobulillar y efusiones pleurales. Vamos a encontrar también nódulos centrilebulillares en vidrio deslustrado, que esto en la clasificación antigua de Richardson eran hallazgos de neumonitis por hipersensibilidad subaguda. Vamos a encontrar patrón en mosaico, atrapamiento de aire y el patrón de tres densidades que previamente se conocía como el signo de cabeza de chancho o el head chi sign, que es esta combinación de opacidades en vidrio deslustrado, atrapamiento de aire y áreas de pulmón normal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un paciente que nos muestra opacidades bilaterales en vidrio deslustrado y engrosamiento septal en medio de áreas de baja atenuación que configuran este patrón en mosaico. Pues las opacidades en vidrio deslustrado van a ser en liazgos inespecíficos de neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica y se requiere un alto índice de sospecha para sugerir este tipo de diagnósticos. Esta tomografía nos muestra en un paciente con el mismo diagnóstico estos nódulos centrilobulillares difusos y una área de atrapamiento de aire focal. Estos signos, estos nódulos centrilobulillares en vidrio deslustrado pueden ser muy característicos de la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, aunque también podemos observar estos signos en otro tipo de condiciones como la bronquiolitis respiratoria. Aquí tenemos un cortexial en un paciente con neumonitis por hipersensibilidad que nos muestra esta atenuación en mosaico, atrapamiento de aire nebulillar. Este otro ejemplo nos muestra una adquisición inspiratoria y una expiratoria donde vemos esta atenuación en mosaico y el patrón de tres densidades que es mejor observado en la adquisición en expiración. Y aquí tenemos un paciente con neumonitis por hipersensibilidad asociado también a una neumonía organizada que nos muestran estas opacidades multifocales y estas algunas de las cuales van a mostrar este signo del halo invertido o el del atolón. En el contexto de neumonitis por hipersensibilidad esto no es un hallazgo muy frecuente pero en la histología pues vamos a encontrar estos hallazgos de neumonía organizada en algunas ocasiones. El tratamiento pues va a ser la retirada de la exposición al antígeno y corticoesteroides. Vamos a seguir con la bronquiolitis respiratoria. Esta es también conocida como bronquiolitis del fumador y que junto con las enfermedades pulmonares intersticiales, la neumonía intersticial descamativa van a formar parte del espectro de enfermedades pulmonares inflamatorias asociadas al tabaquismo. Estos van a ser un hallazgo histopatológico incidental en fumadores actuales o ex fumadores que va a estar presente prácticamente en todos los fumadores de cigarrillo. Los pacientes con bronquiolitis respiratoria y enfermedad intersticial pulmonar pues van a tener este patrón histopatológico de bronquiolitis respiratoria asociado con anomalías intersticiales pulmonares y también síntomas respiratorios. Dentro de las características microscópicas vamos a observar acumulación de macrófagos pigmentados en la luz de los bronquiolos y alveolos respiratorios y engrosimiento leve de los septos alveolares o peribronquiolares. Entonces este ejemplo nos muestra un ejemplo de bronquiolitis respiratoria que muestra esta colección de macrófagos ligeramente pigmentados dentro de un bronquiolo y espacios alveolares adyacentes. Bueno, dentro de la presentación los síntomas signos más comunes pues los pacientes van a ser asintomáticos y las pruebas de función pulmonar van a ser normales o levemente normales. Dentro de la demografía pues va a afectar a individuos de entre la tercera a quinta décadas de vida. Los hallazgos en la tomografía de alta resolución pues van a mostrarnos micronódulos de distribución centrílobulillar o también en el intersticio subpleural e interlobulillar. Van a tener atenuación de envidrio deslustrado y los contornos pues pueden ser mal definidos. Estos hallazgos pueden mejorar o persistir después del cese del tabaquismo y las reconstrucciones en MIP pueden ayudarnos a mejorar la visualización de estos micronódulos. También podemos encontrar opacidades en vidrio deslustrado difusos predominantemente en los lóbulos superiores. Y la tomografía computada expiratoria nos va a mostrar atrapamiento de aire, generalmente lobular, y engrosamiento de las paredes bronquiolares que puede ser central o periférica. Aquí tenemos un ejemplo, una mujer de 29 años con antecedentes de consumo de tabaco y de cocaína, conocido como el bazuco, que nos muestra este patrón micronódulos centrílobulillares en vidrio deslustrado y algunas áreas en árbol en brote, pues característico de la neumunitis respiratoria. Este otro ejemplo nos muestra un paciente con bronquitis respiratoria, estos nódulos centrílobulillares en vidrio deslustrado, que son más visibles en la reconstrucción en MIP. Hay que tener en cuenta el respeto subpleural que indica la ubicación centrílobulillar de estos nódulos. Bueno, siguiendo con la neumunía intersticial linfoide, esta es una identidad que forma parte del espectro de los trastornos linfo-proliferativos reactivos, asociada a enfermedad sistémica, que frecuentemente enfermedades autoinmunes. Esta enfermedad ha sido clasificada dentro de las neumunías intersticiales y hepáticas raras, que corresponden al menos del 20% de todos los casos de neumunía intersticial linfoide. Dentro de la patología, pues se da una respuesta pulmonar inflamatoria del tejido linfoide asociado a bronquios, que se conoce con las siglas VALT, y se van a dar en individuos con predisposición genética a desarrollar neumunía intersticial linfoide. Pues dentro de la etiología, pues se da, como ya mencionamos, una respuesta pulmonar inflamatoria del tipo VALT, que se desconoce el mecanismo exacto de la enfermedad, y que puede ser por una expresión anormal de antígeno de leucocitario humano relacionado con la producción exagerada de factor de crecimiento transformante beta. Se da en pacientes predispuestos genéticamente a desarrollarla, y se da por un dominio autosómico con penetración incompleta. Tenemos también múltiples anomalías asociadas, que las dejo aquí para que las leamos con detenimiento, y bueno. Dentro de la presentación, los síntomas y signos más comunes, pues pueden ser de aparición insidiosa, donde los síntomas pueden presentarse entre 2 meses a 12 años antes del diagnóstico. El paciente puede presentar disnea de esfuerzo, tos no productiva. Dentro de otros signos menos comunes, pues dolor torácico, síntomas sistémicos, como fiebre, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, y también síntomas relacionados con la afección asociada, como los que están en el cuadro de la diapositiva previa. También pueden ser hallazgos ocasionales en sujetos asintomáticos. Y las pruebas de función pulmonar, pues pueden mostrar defectos ventilatorios restrictivos y disminución de la capacidad de difusión. Entonces, los hallazgos tomográficos, vamos a encontrar opacidades en vidrio deslustrado, nódulos centrilebulillares mal definidos, engrosamiento de los haces broncovasculares, engrosamiento septal e interlebulillar, nódulos supleurales pequeños, y quistes de paredes delgadas, que es el hallazgo más frecuentemente hallado en esta enfermedad, donde se da un mecanismo de válvula por infiltración linfocítica de la pared bronquilar, que va a predisponer a la formación de quistes. Van a ser de predominio en los pulmones inferiores, pueden ser generalmente pocos en número, medir hasta 30 milímetros de diámetro, y van a involucrar menos del 10% del pulmón. Van a asociarse también a linfodonopatías mediastinales, y también podemos encontrar otros hallazgos menos comunes, como nódulos mayores, a 10 milímetros, y consolidaciones. Cuando encontramos este hallazgo, pues debemos sospechar ante la posibilidad también de un linfoma coexistente. También nódulos calcificados, y anomalías intersticiales, como reticulación y panalización, bronquiectasias, bronquiolectasias, y también áreas de enfisema, con menos frecuencia. Bueno, esta tomografía computada nos muestra en un paciente de 53 años, con una amonía intersticial linfoide y síndrome de Jogren, que muestra estos múltiples quistes de paredes delgadas, opacidades en vídeo de ilustrado, y engrosamiento broncovascular. Esta neumonía intersticial linfoide se asocia con trastornos autoinmunes, y especialmente con el síndrome de Jogren. Acá tenemos un paciente, en reconstrucción coronal del mismo paciente, que nos muestra estos múltiples quistes de paredes delgadas, opacidades bilaterales en vídeo de ilustrado, engrosamiento de los haces broncovasculares, y con consolidación peribroncovascular. Esta reconstrucción coronal en otro paciente nos muestra múltiples quistes de paredes delgadas, bronquiectasias por tracción, reticulaciones subpleurales, por una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante difusa, que es concomitante, que es una asociación no muy frecuente, especialmente en pacientes con autoinmunidad. Aquí un corte axial, una mujer de 48 años con neumonía intersticial linfoide y artritis reumatoide asociada, que muestra estos múltiples quistes bilaterales de paredes delgadas y tamaño variable. Esta reconstrucción coronal en MINIP del mismo paciente, pues nos ayuda a resaltar la naturaleza quística de la neumonía intersticial linfoide. Aquí esta condición, pues también debería diferenciarse de otras condiciones quísticas, como la linfangier leiomat miometosis, enfermedad por depósito de cadenas ligeras y el síndrome de Beard-Hogg-Dubé. Y esta corte axial en un paciente con neumonía intersticial linfoide, pues nos muestra este engrosamiento de los áceis broncovasculares, algunas bandas parenquimatosas y estos nódulos supleurales, estas bronquictasias varicosas que nos sugieren algo de fibrosis subyacente. Entonces la demografía en la edad de presentación va a variar según la enfermedad subyacente, generalmente entre 30 a 60 años, cuando es idiopática o asociada a condiciones sistémicas. Y cuando es asociado a VIH, pues va a ser más común en niños pequeños. Va a afectar mayormente a las mujeres y los hombres van a ser más propensos a desarrollar la del tipo idiopático y las mujeres más probabilidad de desarrollar este tipo de neumonía relacionada con trastornos autoinmunes. El pronóstico va a ser variable, generalmente son benignos, cuando son benignos van a ser asintomáticos. Y algunas complicaciones que pueden presentar los pacientes son infecciones asociadas, fibrosis pulmonar, transformación a linfoma y en pacientes, generalmente en pacientes con síndrome de Jogren, la cual es una condición bien rara y controvertida. El tratamiento va a basarse en el manejo de condiciones subyacentes, generalmente con esteroides, donde va a darse una estabilización de la mejoría hasta el 60% de los pacientes. También se pueden utilizar otros agentes inmunosupresores que pueden tener respuesta variable. Bueno, dentro de la neumonía organizativa, esta es una manifestación relativamente común de lesión pulmonar aguda. Dentro de la terminología pues se la conoce como neumonía organizativa, neumonía organizada cicatricial o neumonía organizada criptogénica. Entonces, como definición, este es un patrón patológico definido por yemas intraveolares de tejidos de granulación que van a consistir en fibroblastos y miofibroblastos entremezclados con matriz de tejido conectivo laxo, especialmente compuestos de colágeno. Esta neumonía organizativa es una manifestación relativamente común de, como dije, de lesión pulmonar aguda. La neumonía organizada cicatricial pues se da por depósitos de colágeno intraluminal sobre un fondo de neumonía organizada. Y la neumonía organizada criptogénica pues es una entidad clínico-patológica sin causa conocida, histológicamente caracterizada por neumonía organizada. Entonces, esta puede ser idiopática o estar asociada con algunos trastornos como enfermedades autoinmunes, algunas drogas como la miodarona, la quimioterapia o la cocaína. Puede también asociarse a infecciones bacterianas, a micobacterias típicas o atípicas, a virus, a hongos, a parásitos. También puede asociarse a otras enfermedades pulmonares como neumonitis por hipersensibilidad, neumonía eosinofílica crónica, obstrucción de las vías respiratorias, procesos hemorrágicos, demorragia alveolar, abscesos, infartos, neoplasias o procesos de neumonía por aspiración. Y también a pacientes que han recibido radiación. Entonces, como vemos, la presencia de una neumonía organizada pues tiene implicaciones clínicas muy variables. Bueno, dentro de las características microscópicas es un proceso multifocal caracterizado por organización de la fibrosis del tejido conectivo laxo que va a ocluir a bronquiolos, a los conductos alveolares y a los alveolos circundantes. Entonces, se van a formar tapones polipoides intraluminales de tejido conectivo de organización suelta que se conoce como los cuerpos de mason que podemos, como podemos ver en esta, en la fotografía, estas áreas azuladas son los conocidos cuerpos de mason que producen obstrucción de la luz de los alveolos y los bronquiolos de donde surge el término de bronquiolitis obliterante. También vamos a observar linfocitos intrínsecos, células plasmáticas, desistocitos, neumocitos hiperplásicos tipo 2, engrosamiento intersticial leve a moderado y focos de neumonía lipóidea endógena. Dentro de la presentación, los síntomas, signos más comunes son fiebre, malestar, tos, disnia progresiva, anorexia y pérdida de peso. Y otros síntomas menos frecuentes pues crepitantes, focales, hemoptisis, dolor torácico, sudoraciones nocturnas, neumotórax, neumodestino. Y dentro del perfil clínico, las pruebas de función pulmonar van a mostrar patrones restrictivos leve a moderados, patrones obstructivos y capacidad de difusión reducida de monóxido de carbono e hipoxemia arterial en reposo o tras el ejercicio. Dentro de los hallazgos de imagen, la radiografía de tórax va a mostrarnos consolidaciones supleurales o peribrancovasculares. También opacidades migratorias, es decir, opacidades crecientes o menguantes. Anomalías menos frecuentemente encontradas van a ser nódulos o masas pulmonares solitarias, múltiples nódulos pulmonares o bandas perimenquimatosas y opacidades reticulares vacilares. Esta radiografía de tórax, una mujer de 59 años con dermatomiocitis nos muestra estos focos de neumonía organizada, capacidades heterogéneas supleurales a predominio en las bases. Bueno, los hallazgos timográficos van a ser múltiples. Podemos encontrar focos de consolidación que pueden ser en parches supleurales peribrancovasculares, van a ser migratorios. También es opacidades de envidio deslustrado que pueden ser bilaterales y de distribución irregular. También nódulos o masas pulmonares solitarias. Podemos encontrar múltiples nódulos pulmonares menores de 4 milímetros o también de 10 milímetros o mayores. También vamos a encontrar este patrón perilóbulillar que corresponde a opacidades supleurales curvilíneas que van a rodear los lóbulos pulmonares secundarios respetarios, el cual va a ser un hallazgo muy específico de la neumonía organizada. El signo del halo invertido, de la tolón, que ya conocemos, opacidades reticulares, también asociados a otros hallazgos de fibrosis. También podemos encontrar bandas parenquimatosas, dilataciones bronquiales, patrón micronodular difuso, que son poco comunes, adenomegalias medicinales, derrame pleural, que son poco comunes y covitaciones también poco comunes. Entonces aquí tenemos un cortexiano, una mujer de 35 años con lupus eritematoso y neumonía organizada, que nos muestra estos nódulos bilaterales en vidrio deslustrado y con borde periférico de consolidación, que es el signo del halo inverso. También puede verse un patrón perilóbulillar, que es muy específico de la neumonía organizada. Este otro ejemplo, una mujer de 59 años con dermatomiositis y neumonía organizada, nos muestra estas consolidaciones supleurales bilaterales, bandas parenquimatosas, opacidades curvilíneas, supleurales y opacidades en arcada que son mal definidas, con este llamado patrón perilobulillar que va a respetar los lóbulos pulmonares secundarios adyacentes. Esta tomografía axial nos muestra en un paciente con neumonía organizada estos focos de vidrio deslustrado o peribrancovasculares en el lóbulo inferior derecho, que está con tendencia y no a formar este signo del halo invertido. Seis meses después, la misma paciente, tras tratamiento, pues nos muestra este comportamiento migratorio de las opacidades en vidrio deslustrado del lóbulo inferior derecho. Este corte axial en un paciente con igual neumonía organizada nos muestra esta masa a nivel de la língula y un pequeño derrame pleural izquierdo. Entonces es importante tomar en cuenta que la neumonía organizada también podría simular en cáncer de pulmón. El tratamiento va a ser con corticoesteroides y también según sus otras asociaciones. Y eso es todo. Muchas gracias.